Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Hoy vamos a ir con un videíto sobre cartuchería de escopeta. Miran estas preciosuras que traje. Vamos a hablar del calibre 20. 20 de escopeta, 20 BOR o UAV como prefieran. O UAV, perdón, en la Argentina como prefieran. Calibre 20. En este caso son 20-70. Este es uno de fabricaciones militares argentinas. Seguir metálico con cuerpo de plástico. Y este es muchísimo más antiguo. Un copetonas de orbea de cartón. Hermoso, en impecable estado. Bueno, vamos a hablar un poquito de este calibre tan lindo, tan popular. Que cada día se está tornando más popular entre los cazadores. Sobre todo, obviamente, los cazadores de plumas. Es un calibre que no tiene pretensiones de ser de defensa. Si bien, como cualquier calibre puede matar. En lo que es defensa, arma de defensa, arma militar, policial. El rey indiscutido es el calibre 12. En cambio, el calibre 20 ha ido creciendo cada vez más. Y hoy está desplazando al calibre 16. De modo tal que las armas nuevas que se venden en calibres que no sean 12. Son casualmente en calibre 20. Y ya no tanto en calibre 16. También lo podemos encontrar por nomenclatura como 0.610, 0.610 de pulgada. O el sistema métrico como 17,35 milímetros. Pero al menos en la Argentina lo normal es encontrarlo como calibre 20 de escopeta. Así lo vamos a encontrar. Bueno, como dije, las longitudes van. Los más antiguos que eran de pólvora negra. Eran de 20.65 de longitud. Los normales como estos son 20.70. Mismo de longitud 12.70. Obviamente muchísimo más delgado. Y también tenemos, acá no hay ninguno, 20 magnum. Que son con una longitud de cartucho de 3 pulgadas. No está de más decir que un cartucho moderno 20 magnum tiene una pegada y un plomeo muy superior a un 16. O sea, si bien es más chiquito, más liviano, es más efectivo para la cacería que un cartucho de mayor diámetro como es el 16. El rango habitual, el rango habitual de carga de perdigones va entre los 24 y 28 gramos. Podemos encontrar menos, podemos encontrar más. Pero lo normal es encontrar cajas de entre 24 y 28 gramos. Siendo 24 lo más normal. Pero bueno, el gramaje es entre 24 y 28. ¿Qué más podemos decir de este cartuchito tan emblemático? En la Argentina, por nuestra legislación, pistolones no se podrían hacer porque entrarían como escopetas recortadas. Por ende, armas de uso prohibido. Recordemos que las escopetas no pueden tener una longitud de cañón inferior a 380 milímetros. Sí podrían si fuera calibre 32 o 36 de pulgada. Más llamado 12 chico o 14 milímetros. Pero en el caso del calibre 20 no se podría. Bueno, ¿qué más podemos decir? Como dije, en la Argentina hay un arma muy querida que dentro de poco le vamos a hacer un video. Que es la FM Beretta, la famosa escopeta FM Beretta. Que venía en estos calibres. Hoy en día se están vendiendo muchas armas, sobre todo de origen europeo. De dos caños yuptapuestas. Claramente para uso cinegético, ¿no? Para cazar plumas. Los que cazan perdices es un calibre que lo aprecian mucho porque es un calibre que permite armas livianas, pequeñas y aquellos que caminan mucho por el campo, les va perfecto. Bueno, si les gustó este videito cortito y explicativo sobre este calibre por ahí no tan conocido en aquellos que utilizan, que son tradicionales, que utilizan el 16 para cazar o que son más usados, que usan más armas de tipo combate como son las escopetas calibre 12. Espero que les haya gustado conocerlo. Si les gustó el video denle un like, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima.